Es lo que sentimos, mañana, yo Yo no sé, ahora lo que vivimos es algo realmente lindo Para saber lo que pasará mañana y nada entiendo Yo no sé, yo no sé, mañana Ya estamos solo tú y yo y los momentos hay que vivirlo, hay que vivirlo Yo no sé, mañana, yo no sé, mañana Estaremos juntos, cerca del mundo Lo que se hizo para ti, si será tu maravilloso Que vivimos en otros lugares Lo que se, lo que se, lo que se, lo que se